Hola gente, el día de hoy les traigo un video corto ya que últimamente he visto mucha gente incompetente que se sigue armando lo mismo de antes, cuando después de la actualización, el robo de vida y el hechizo vampírico han cambiado totalmente, y si hay gente que usa ítems cerrados acá, quizás hay mucha gente que los usa ya en LATAM, sin nada más que decir, let's go! Como ya deben de saber, el robo de vida y el hechizo vampírico en los ítems han sufrido un cambio muy drástico, cosa que si no has visto este video el cual explicó el parche ni enterado estás, ahora el cambio creo haberlo mencionado en ese video, el cual ahora en los ítems cuando dice robo de vida significa que regenerará vida con golpes básicos, y cuando dice hechizo vampírico significa que regenerarás vida con habilidades de los héroes, más claro que el agua no puede estar, pero hay habilidades las cuales son consideradas golpes básicos, y son esos pequeños detalles los que hacen una gran diferencia, pero para que mucho bla 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 si te los puedo mostrar, a continuación les voy a mostrar los héroes que les ha afectado este gran cambio, para que no te sigas armando las mismas mamadas que se arman algunos acá, en mi servidor, dejando esto de lado. Vamos a comenzar por algo ya mencionado y que a este paso ya todo el mundo debe de saber, las garras de haz en rubí. La pasiva de rubí cambió y ahora tienes que sí o sí usar ítems con hechizo vampírico y no robo de vida, lo que automáticamente hace que las garras de haz sean una completa idiota de desequipar, ya que las garras de haz son de robo de vida. Hay builds predeterminadas que siguen teniendo las garras de haz, así que espero que no las equipes ya que estarías gastando oro. El siguiente héroe es Alucard. Alucard le cambiaron la pasiva donde obtenía 50% de robo de vida físico, cuando usaba las habilidades. Ahora no lo tiene y las garras de haz no le van a servir para absolutamente nada. A Winnever lamentablemente la energía concentrada ya no le va a servir más, ya que ahora no podrá regenerar vida por golpes básicos. Recuerden que el ítem de energía concentrada cambió, haciendo que muchos héroes dejen de equipárselo. Otro héroe que va a sufrir por la energía concentrada es Silvana, ya que este ítem se usaba más por su segunda habilidad. Pero lamentablemente la segunda habilidad de Silvana es considerado golpes básicos, lo que hace que ya no pueda regenerar vida con la energía concentrada. Pero hay ciertos héroes los cuales se benefician con este ítem, como es el caso de Alice. Alice ahora podrá usar las alas de la reina por los cambios que hubo de hechizo vampírico, y ahora podrá usar el ítem de energía concentrada ya que la nueva pasiva de este ítem aumenta el poder mágico. Otro héroe que ha salido beneficiado con los cambios es Clint, ya que Clint usa una mezcla de habilidades y golpes básicos para matar al enemigo, cosa que el ítem de batalla sin fin le aumenta las posibilidades de sobrevivir en la partida. Tenia un video de 10 minutos relacionado a esto, pero dije ¿para qué?, si en menos de 5 minutos te lo puedo explicar, y puedo darte una mejor idea de los cambios en el robo de vida y hechizo vampírico que hubieron. Hay más héroes, pero creo que estos héroes ya mencionados son los que más han sido afectados en los cambios. Espero te haya servido de algo y espero que dejes tu like en el video si te gustó el contenido. En este canal si se aprende a jugar, una vez más. Gracias y nos vemos.